Y vuelve, con su buen vuelve, Marcelo Ceballos, y la clave Orquesta Internacional, pa' que lo gocen. Tengo un despecho en mi vida, siento un dolor en mi alma, prometí ya no beber, sin embargo no he cumplido. Tú no vas este dolor, si el silencio está en mi pena, violame con traspasión, y hoy se ha ido de mi lado. Dos más, por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más, por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más, por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Pero no voy a llorar, creo que no vale la pena, si mi amor no comprendió, si despreció mi cariño. Y si el tiempo borrará, de mi mente su recuerdo, algún día comprenderás, que mi amor fue verdadero. Dos más, por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Dos más, por favor, dos más, que por ella quiero brindar. Este es el cariño grande, del DJ de los pianos, el maestro Marcelo Ceballos, de Número Juan. Y este es el cariño grande, para ti mi amor. No se ha vuelto a parar, para mí. No hay nadie que alegre de mí, todo sin ti. ¿Por qué, Dios mío, te llevas mi amor? ¿Por qué tan pronto me quieres matar? ¿Por qué, Dios mío, te llevas mi amor? ¿Por qué tan pronto me quieres matar? La voz del tiempo, hechos y palabras, todo se confundirá. Y desde el olvido, con sabor de copa, todo se confundirá. Por eso le pregunto, suplicas que a mi Dios, ¿por qué, Dios mío, te llevas mi amor? ¿Por qué tan pronto me quieres matar? ¿Por qué tan pronto me quieres matar? ¿Por qué tan pronto me quieres matar? La voz del tiempo, hechos y palabras, pronto se confundirá. Y desde el olvido, con sabor de copa, todo lo consumirá. Por eso le pregunto, suplicas que a mi Dios, ¿por qué, Dios mío, te llevas mi amor? ¿Por qué tan pronto me quieres matar? ¿Por qué los días terminarán así? ¿Eres tan tarde, tan triste, Señor? Por eso le pregunto, suplicas que a mi Dios, ¿por qué, Dios mío, te llevas mi amor? Por eso le pregunto, suplicas que a mi Dios, ¿por qué, Dios mío, te llevas mi amor? ¿Por qué tan pronto me quieres matar? ¿Por qué los días terminarán así? En estas tardes tan tristes, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? El primer premio